este es un apartamento muy bonito que vale 84 mil dólares de dos cuartos dos baños construido en 1971 unidad cerrada tiene piscina tiene lavadora y secadora tiene casi mil pies cuadrados de área tiene para recoger parqueo privado en una unidad muy bonita junto a los tiene piso de carpeta un apartamento de menos de menos de 100 mil dólares donde usted queda pagando un morgue de 300 400 durante 30 años ya menos le mostramos está el apartamento aquí está la piscina y muy buenos parqueaderos tiene cancha de de tenis tiene cancha de esto otro llame a sergio jaramillo 239 440 41 042 39 6 45 60 17 tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha pero mucha pobreza conseguir casa es muy fácil es muy fácil todos los hispanos pueden tener su casa propia no la tienen porque no quieren porque como dice el hablando mal hablado no les da la gana de conseguir una casa pero toda persona que lleve en estados unidos más de dos años que es trabajando que sea ciudadano residente puede comprar una casa o un apartamento de estados unidos financiado por el gobierno a 30 años ahora si usted es extranjero también puede comprarse una casa o un ciudadano residente no tiene papeles también puede comprar una casa poniendo el 20 o el 30 por ciento del valor de la propiedad o sea un apartamento esto es posible con 20 o 25 mil dólares o con un banco se consigue con cuatro o cinco mil dólares es muy fácil comprar muchas gracias sergio jaramillo